hola saludos soy señorio fecha 15 de mes lanzamiento de iphone modelo 13 hoy ya tenemos el módulo exacto de iphone 13 abrimos las cajas aquí dice limitaciones global dentro de esta maqueta exacto de iphone 13 pro equipo es pesado aquí en las cajitas camisadas dentro del portador de pu y un portador de transparencia módulo muy bueno aquí las láminas las cositas para pegar las láminas de vídeo aquí hay un mac 6 de powerbank estos cajitas de tales protector de lentes muy transparentes y ahí viene parte más importantes iphone 13 pro como es maqueta exactos el marco es el mismo que el iphone 12 y la posición del lente también es similar como parte diferente el golpe más chico que el iphone 12 con módulo exacto ya sabemos la presencia de iphone 13 como va se mejoró su cpu de a 15 mejor fotos y vídeos el golpe es más chico y bueno todo esto son las autorizaciones de iphone 13